Este 7 de abril en el Arteaga se llevará a cabo el evento de físico-culturismo Batalla de Campeones. Rubí Ponce, titular de la Asociación de Físico-Culturismo, Fitness y Centros Deportivos de Querétaro, dio a conocer que las inscripciones son el sábado 6 de abril en el Gym Rubí Ponce en San Agustín del Retablo 115, de 9 a 17 horas, los foráneos, ese mismo día, de 9 a 11 de la mañana. También indicó que se entregarán trofeos y medallas a los tres primeros lugares en cada categoría. Para mayores informes se puede marcar el teléfono 442-364-5479, 442-364-5479. Deportes RTQ.